¡Vamos, vamos! ¡Viene la palma! ¿Cansado de no tener un medio de transporte que mejore tu calidad de vida? Nosotros tenemos la dificultad de que el transporte pueda subir a terrestres muy lejos, ¿no? Para subir la cosa, porque a veces venimos con peso, y ahí venimos descansando. Por lo menos hora, 20 minutos. Hasta San Juan de Lurigancho. Es difícil imaginar una solución a los problemas de transporte, pero existe una alternativa. ¡El teleférico! Diariamente, vecinos de Independencia y San Juan de Lurigancho se trasladan desde muy temprano a sus centros de trabajo y regresan tarde a sus hogares. Es decir, no pasan mucho tiempo en familia. Nosotros tenemos la dificultad de que el transporte pueda subir a terrestres. Nos esperaría, pues, demorando dos horas aproximadamente para llegar al distrito de San Juan de Lurigancho y acá al distrito de Independencia. Salgo a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana tengo que estar ahí en mi trabajo. Bueno, me regreso a las 7 de la noche, acá estoy a las 9 y media de la noche. Actualmente, en ambos distritos, las opciones para transportarse son variadas. Sin embargo, el tiempo y costo para llegar a tu destino muchas veces no se encuentra al alcance de tu bolsillo. Hablando de costos, es un poquito, bastante para ir de acá hasta el metro, ¿no? De ahí tomo mi moto, es 70 céntimos, de ahí tomo mi combia hasta para el metro, es un sol. El teleférico es la opción más rentable para mejorar el desplazamiento en este importante tramo y así disminuir estos problemas tan comunes en esta zona periférica. Es muy importante, creo que a todos nosotros nos interesa esa vía de transporte, ¿no? Que es el teleférico. Me gustaría que haya, porque va a ser de repente más cómodo que para cargar. Paralelamente a esta nueva alternativa, existe un proyecto que unirá el Agustino con Sandanita, con el cual se aliviará el problema del tráfico en esta parte de la ciudad. A través del consorcio compuesto por PROTEC, CAL y Mayor y Ardanui, por encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se está desarrollando un proyecto de largo alcance y de impacto inmediato, eficiente para cubrir esta demanda. Esta innovadora red de transporte incluye dos estaciones, ubicadas en ambos extremos. La primera, en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Chinchaysuyo, que se conecta estratégicamente con el Metropolitano. Y la última, ubicada en la intersección de la avenida Próceres de la Independencia con la avenida El Sol, que se unirá con la línea 1 del segundo tramo del metro. Además de tres estaciones intermedias. La segunda se ubicará en la parte alta del cerro, cerca al cementerio, en el Distrito de Independencia. La siguiente se ubicará entre los asentamientos humanos Jesús de Nazaret y San Lorenzo, en Independencia. Y la cuarta estación se ubicará en la parte alta de los cerros pertenecientes al Distrito de San Juan del Urigancho, cerca a las zonas Vista Alegre, Manos Unidas y La Quebrada. Este sistema de transporte compuesto por 36 torres tendrá una longitud de casi 6.000 metros y ofrecerá la gran ventaja de ahorro de tiempo. En el futuro, trasladarte de un extremo a otro te tomará 23 minutos y así podrás ahorrar dos horas diarias en viajes de ida y vuelta. El proyecto agilizará las actividades económicas permitiendo un desarrollo en la población. La implementación de esta propuesta brindará una oferta vial de calidad. Un transporte cómodo, seguro y rápido es el que tu familia y tú necesitan.